hola cómo estás te saluda jenny molina súper agradecida bendecida 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 así como tú somos bendecidos definitivamente verdad estoy llena de energía porque estoy practicando las lecciones gracias dios mío porque cada vez que lo practico se va incorporando a mi mente subconsciente y esto se convierte ya en un hábito sí gracias de verdad por estar aquí hoy toca la lección de la semana 32 claro que sí de la semana 32 como es la vida no dios nada es casualidad estamos en este plano terrenal cumpliendo nuestra misión cabalmente haciendo lo que estamos haciendo practicando y de verdad yo te agradezco mucho porque tú eres un canal para seguir viviendo para seguir en este mundo de paz de alegría de esos logros de cada instante de ese logro de la paz de la tranquilidad si hoy toca la semana 32 realmente la lección anterior lo hemos entregado todo el espíritu santo es su voluntad del espíritu santo y nos ha ido súper bien verdad esta semana es otra lección bendita que dice el amor de dios es mi amor y el amor de todos el amor de dios es mi amor y el amor de todos tal cual nuevamente recapitulando nosotros somos amores es nuestra esencia sí voy a poner este ejemplo esta es una botella con agua es esta botella con agua es botella con agua no es no no puedo decir esto es una jarra que tiene jugo no es una botella con agua y nada más no existe otra más otra cosa más que lado nosotros somos tal como dios nos creó y como es dios dios es puro amor yo le pongo a dios como en un corazoncito así un corazoncito rojo y ahí está dios dios está en su esencia que es el amor que es el amor es el amor y nacemos de ese amor nosotros no hacemos somos amor pero Jenny entonces porque existe la maldad porque existe el conflicto porque existe la violencia porque existe porque es porque nuestra mente se inundó de creencias de experiencias de vivencias por eso estamos acá estamos para limpiar todo es sacar esa nube mental y no te digo e incorporar porque nosotros somos esa esencia solo que nos han puesto esas esas nubes para no verlo la verdad que somos las tomas entonces si yo soy que si si dios es mi amor y el amor de todos entonces que somos somos uno solo en este universo somos uno todo acá no hay peruano chile no mexicano no acá somos todos todos nos envolvemos con ese amor y si nos envolvemos todos con ese amor entonces estamos vibrando eso es lo que somos somos una vibración una energía alta de amor de paz de tranquilidad y eso lo experimentamos afuera y eso lo contagiamos entonces nuestra labor toda esta semana es concientizar de que eres tal como dios te creó ese amor que está dentro de ti es de dios y todos los seres humanos estamos envueltos con esa energía de amor sí y vamos a seguir practicando y vamos a seguir experimentando muchas gracias por estar aquí y nos vemos ya en un curso de milagros para pre-adolescentes en la semana 32 muchas gracias bendiciones pasenla súper bien y a seguir disfrutando de estas lecciones gracias suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo